¿Qué tal amigos? Otro video más. Vean hasta donde me vino a tirar el viento. Mercado Municipal de Zucacap. Ahorita vamos a conocer un poquito más el centro. Zucacap, amigos, significa pequeña parte del pueblo. De los vocablos Zuc, que significa porción o parte, y Zucacap, pueblo o loma. Esta localidad adquirió renombre porque en ella se suscribió el Tratado de Zucacap. Que en este caso es el que intentó terminar con la guerra de castas que se había desarrollado en la península de Yucatán. Y aquí está el área infantil. Como ustedes podrán observar, muy bonito, muy a la vanguardia. Como dato estadístico y si quieren lo pueden googlear, Zucacap fue territorio del casicazgo de Kuchkabal, de Kowach. El cual, Chunchunghub, era la capital. Y aquí podemos observar la pequeña capilla que se encuentra situado en el centro de la localidad. Y aquí a unos costados podemos ver igual, pequeños puestos. Que al igual que en la mayoría de las localidades son de ropas y de otras pequeñas pisoterías. Aquí en este lado podemos observar el pequeño kiosco. Y más por aquí, a un costadito, de este ladito, están las letras icónicas de esta localidad. Ahorita me voy a acercar para que lo puedan observar mejor. Aquí podemos ver la fachada del honorable ayuntamiento. Y lo que les dije en el video anterior, al ser vísperas navideñas, varios municipios decoran sus fachadas y ponen grandes arbolitos y pequeños pesebres donde se representa el nacimiento del niño Jesús. Aprovechando en este apartado, quiero mencionarles que los vestigios que se han encontrado demuestran que Zucacap estuvo ocupado desde antes de la conquista de Yucatán por los españoles. Quiere decir que como siempre se ha mencionado, este siempre ha sido un lugar totalmente de los mayas. Aquí el árbol de Navidad, vean que altísimo. Y eso es lo que a mí me gusta, lo que a mí me emociona, que las autoridades pongan de su parte y embellezcan un poquito más estas localidades, estas vías. Miren, muñeco de nieve. Y aquí está lo que les comentaba, siempre representan el nacimiento del niño Jesús. Y aquí podemos ver la figura de los tres reyes magos, de la Virgen María y de José. Pues ahorita aquí no hay animalitos, no está el niño Jesús, pero supongo que más adelante lo van a poner. Pues quizás a lo mejor yo lo llegue a ver por Facebook o yo lo pueda ver por otros videos, pero a lo mejor yo en esta localidad no regrese pronto. Y aquí es lo que les decía, las fachadas del ayuntamiento, vean, totalmente decoradas con adornos totalmente navideños. Ahí. Y esto es parte de lo que es el pequeño centro de esta localidad, que como ustedes pueden ver, que a pesar de que son localidades muy pequeñas, todas estas tienen un toque mágico que invita a los turistas a visitar estas áreas. Y pues este es el interior del mercado de Zucacap. Y como pueden ver, llegamos tarde, ya está totalmente cerrado. Pero vean que aún así todo luce muy bien, todo luce muy bonito.